Para emprender acciones y llevar a cabo programas, proyectos y actividades de interés que tengan impacto en el desarrollo y fortalecimiento del municipio de Cuauhtémoc, la Universidad de Colima y el Ayuntamiento de este municipio firmaron un convenio marco de colaboración. Firmaron por la Casa de Estudios el rector Cristian Jorge Torres Ortiz Armeño y por el Ayuntamiento Gabriela Mejía Martínez, Presidenta Municipal. En su intervención, el rector resaltó el trabajo en equipo que ya realiza la Casa de Estudios conjuntamente con este municipio y agregó que además de enseñar, investigar y difundir la cultura como universidad pública, se tiene también el compromiso de la vinculación con la sociedad y una de las mejores maneras de hacerlo es a través de los gobiernos municipales del estado. Gabriela Mejía resaltó que la Universidad de Colima contribuye al desarrollo de todo el estado y con este convenio se trabajará conjuntamente en favor del municipio de Cuauhtémoc. Más de 5.400 aspirantes a ingresar a la Universidad de Colima presentaron el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior, Exani 1, en planteles de todos los campus, así como en la Escuela Técnica de Enfermería y el Instituto Universitario de Bellas Artes. El Exani 1 es un instrumento para evaluar integralmente habilidades académicas y conocimientos específicos de los aspirantes que finalizaron sus estudios de educación secundaria y desean ingresar a la Educación Media Superior. Como parte de una cláusula establecida en el Contrato Colectivo de Trabajo, trabajadores de servicios generales de los cinco campus universitarios recibieron más de 500 paquetes de uniformes institucionales en un evento celebrado en el Paraninfo Universitario. En su intervención, el rector compartió su gusto por poder saludar al personal de servicios generales y los felicitó además por el empeño que imprimen en sus labores todos los días. Luis Enrique Zamorano Manrique, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, su TUC, reconoció en su mensaje al personal de servicios generales por el trabajo que realizan todos los días para hacer de la institución un espacio limpio y digno.